Bien, me presento, sí Jesús. Esta posible suplantación de nuevo, como lo ha habido en el pasado y posiblemente lo hay ahora, está metido en manos de mi abogada, la cual ya está investigando la suplantación de imagen. Si será que hay suplantación de imagen, voy con cargos contra esa gente. Bien, ahora que no sé si ustedes ven la realidad o no ven la realidad, porque eso ha sucedido cuando fui a Tenerife y quedé con la gente para partir y en Mallorca. ¿Y qué sucedió? Que yo publicaba en un Facebook de 30 personas, no lo veía nadie porque me lo habían cerrado y yo no me di cuenta, y yo publicaba pero nadie lo veía. Y yo quedé en Tenerife y en Mallorca en el puerto náutico, ¿de acuerdo? Bien, y me llevé plantones por manipulación del sector nazi y colectivos. En Tenerife y en Mallorca y en La Barranca y en Abacerrada y en Burgos y en Huesca publicaban en mi nombre. Por eso me llevaban los plantones, porque la gente iba, sí, pero después ya publicaban que se anulaba o lo que fuera y lo anulaban, ¿de acuerdo? Lo anulaban en mi nombre. Bien, la familia ha llegado a una autodeterminación. No se les va a dar la oportunidad para ser capitán general. Bastantes oportunidades se las estaba y se les estaba dando. Llevo cuatro años de oportunidades para ser nombrado capitán general. ¿Y por dónde soy capitán general? Por ningún sitio. Por lo cual la familia ha decidido ya, la tierra va a ser ejecutada a muerte el día 13 de abril. ¿Pero qué sucede si esta vez también es manipulado, supongamos, y no están el 13 de abril a las 11 en Valdecotos? Me iría yo el 14 o el 15 de abril tan panchamente y la tierra se destruye igual. Es decir, la tierra la vamos a destruir, porque la tierra es el legado de mi familia, no es el legado nazi, como se puede pensar alguna gente, es el legado de mi familia. ¿De acuerdo? Y como la tierra es el legado de mi familia, pues la vamos a destruir. Exactamente el 13 de abril a las 11 de la noche en Valdecotos. Podría dejar de publicar ya y esperar hasta el 13 de abril, pero el 12 de abril quiero avisarles de que el 13 nos vamos. De acuerdo, será un aviso ya para confirmarlo al 100%, aunque ya está confirmado al 100%. Es decir, día 13 de abril, 11 de la noche en Valdecotos. Bien, ¿qué sucede si esta vez también hay suplantación? Que espero que mi abogada me lo aclare todo. ¿Qué sucede si esta vez hay suplantación de la imagen? Me iría el 14 o el 15 de abril, pero la tierra va a ser destruida sí o sí. Y no se va a dar oportunidad para ser capitán general. Es lo que ha decidido Isis, Dios, mi hermano, mi mujer y mi hijo. No hay oportunidades que valga. Se les lleva dando ya cuatro años de oportunidades y son muchas las oportunidades que se han dado ya. Ahora, ¿alguna gente está pidiendo ver para creer? Tranquilícense que de aquí al 13 de abril queda menos de un mes. Menos de un mes. Un día menos de un mes nos queda para irnos, puesto que nos vamos el 13 de abril y estamos al 13 de marzo. Bien, podrán venir 3.000 personas de ustedes. Pueden venir más, pero la recogida serán 3.000. Estamos hablando de muchas personas. De acuerdo, hechos que he demostrado hoy, por ejemplo, siendo castigado por patitos. ¿Cómo he hablado con el patito? Porque me ha dado un pinchazo en el corazón. Bueno, tres pinchazos en el corazón me han dado a las 430 flexiones. He hablado con el patito que estaba sobre la roca y ha bajado al agua. Porque mi señal era que el patito tocase el agua. Señales que ya avisé en el pasado que se darían. De acuerdo, hoy mismo lo ha avisado también que iba a ser castigado en el Parque París. Por una falta de respeto a mi madre, que es lo que más quiero en la vida. De acuerdo, a Isis la quiero más que a mi vida entera. Bien, y a Dios también, y a mi hermano, pura sangre también, y a mi mujer y a mi hijo. ¿Qué casualidad que hablo con toda la naturaleza y que toda la naturaleza me entiende, me comprende y hablo con toda la naturaleza? ¿No? ¿No es demasiada casualidad? Pues les diré que no, porque soy Jesucristo el verdadero. Y me comunico con el origen, que es la naturaleza. Bien, la familia que sepan ya ha decidido. No vamos a esperar a ser capitán general. Vamos a destruir la tierra el día 13 de abril. Si esta vez fuera plantón el 13 de abril por manipulación, como lo fue en Tenerife, en Mallorca, en la Barranca, en la Cerrada, en el pasado. Si esta vez fuera manipulado, me iría el 14 o 15 de abril, pero la tierra se destruye igualmente. De acuerdo, se han dado muchas oportunidades. Yo dije que estaba aquí para dos opciones. Una, ser capitán general. Segunda misión, destruir la tierra. No se me ha dejado ser capitán general a Jesucristo, hijo de Isis y de Dios. Y ahora es cuando se van a tener a las consecuencias. Se salvarán 3.000 de ustedes. Estamos hablando de bastantes vidas. Porque por lo menos así se salvan 3.000. Si me voy yo solo mueren todas y todos. De esta forma salvamos a 3.000 elegidas y elegidos de todos los puntos cardinales de la tierra. De acuerdo, porque pueden venir de toda la tierra a este viaje. Es hasta 3.000. Ahí en Valdecotos cabrán 700 coches en el parking aproximadamente. Bien, las coordenadas están marcadas en Valdecotos para partir. He dado muchas pruebas, pero me falta dar la última. El día 13 de abril. Será la última prueba y señal. De acuerdo, no va a haber más pruebas que esa que va a ser la definitiva. Ya he dado muchas, pero esta es la definitiva. Como ha habido mucha cabezona y cabezón y el enemigo, que son unas payasas y payasos y sacan vicios pasados, algunos los harán actuales, aunque es pasado, nos lo pasamos por el forro de los cojones, la familia y yo. Todo lo que publiquen nos lo pasamos por el forro de los cojones. Pues que quede claro, día 13 de abril, 11 de la noche en Valdecotos. El plazo para ser capitán general ha llegado a su fin. Día 13 de abril, ha empezado la cuenta atrás, queda menos de un mes. Muchísimas gracias y por cierto, enemigo. El colgante le llega a mi mujer sí o sí. Que os quede claro. Enemigo. Gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios, sicario de Dios. Gracias.